Y mi fue la voz. ¡Casting en vivo! ¡Adelante! Muy buenas noches. Muy buenas noches, caballeros. Bienvenido al casting de la tercera temporada de Yo Soy. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Edgar Saldaña. Uy, Edgar, ¿y por esa voz? Vivo de la ciudad de Tarapoto, del departamento de San Martín. Y les invito a todos, el público acá, a conocer, que es un paraíso, ¿no? Mi tierra. Y hay mucho que conocer por ahí, la selva, ¿no? Muy bien. ¿Y usted ha venido aquí a Lima específicamente para el casting o está viviendo aquí en Lima? No, yo he venido para el casting. ¡Ay, solamente para el casting! ¡Muy bien! Muy bien, un saludo para toda la gente maravillosa de Tarapoto. ¿Cuántas horas de viaje? ¿Cuántas horas de viaje de Tarapoto hasta acá? Bueno, usted tiene que venir en tren, más o menos, más de 24 horas. Sí, así es. Muy bien. Ya está aquí en el escenario. Díganos bien fuerte, ¿quién es usted el día de hoy? Bueno, yo soy Leonardo Fabio. Y, bueno, antes de cantar esta canción, quisiera que todo el público, las damas, vean el coro, pues, ¿no? Es una canción que tiene Leonardo Fabio, yo sé que todos ustedes saben, ¿no? Si usted pasa la siguiente etapa, ¿va a tener que irse con todo el coro para la siguiente presentación? Sí, 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 más o menos. Listo, no hay problema. Una especie de canción de interpretación participativa. ¿Tiene que ensayar? ¿Cómo va a ser esto? No, yo sé que la mayoría de las personas que se encuentran acá... ¿Cómo es la parte que tendríamos que... Bueno, yo canto... Hoy corté una flor y llovía, llovía. Díganos bien fuerte nuevamente, ¿quién es usted? Y cántenos. Soy Leonardo Fabio. Hoy corté una flor y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presuros a la gente pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. ¡Ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía! Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regalé una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presuros a la gente pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar... Muy bien, muy bien. Vamos a parar aquí. Hemos escuchado al caballero Edgar desde Tarapoto, que nos ha cantado. Y es momento de que le demos nuestra opinión. A ver. A mí... Bueno, bueno, continuamos con el casting en vivo para la tercera temporada de Yo Soy. El señor Edgar Saldaña ha venido desde Tarapoto y aquí acaba de cantar como Leonardo Fabio. Es momento de que nosotros le demos nuestra opinión. Primero hay que felicitar al coro, ¿no? Que el público le hizo muy bien, ¿no? Ah, sí. El coro estuvo muy bien. Luis, Leonardo Fabio, tú tienes una voz muy grave, muy gruesa. O sea, la voz está bien, pero ¿has cantado alguna vez profesionalmente? Bueno, hace casi dos años... Ya te has olvidado, ya. Profesionalmente no. Me operaron de la rodilla hace dos años y por eso estoy un poco... Y de ahí como cinco meses, este, que estaba postrado, empecé a... Un poco, ¿no? A aprender a cantar. Porque se han notado las fallas ahí en el canto. Y la verdad que... No, no soy un profesional. Bueno, soy un aprendido en el canto, ¿no? En realidad, para ir precisamente al tema, es que a mí me parece que tu timbre de voz es muy cercano a Leonardo Fabio. Pero me parece que a nivel de canto estamos muy lejos. Porque la afinación no es correcta, no hay un fraseo correcto, no hay una melodía clara que se parezca. Entonces, por ese lado se me cae el personaje. De repente, de repente, se trata solamente de un poco de clases y de ordenar la parte cantada y con el timbre de voz puede hacerlo. ¿Un otro tema puedo hacer un pedacito de algún otro tema? No tenemos tiempo para más. Yo en principio digo que mi voto es que no. No sé mis compañeros. Lo mío también es no. Ya. Muchas gracias, señor Edgar. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias.